El cuadro merengue, recuperó a San Martín, Luján, Oliva, lo busca a Givin, cuidado, aquí está Givin, Givin tiró el gol. ¡Gol! ¡Dile a San Martín! ¡Qué golazo por parte de Givin, aguanta bien Aquina, le sale Romero, le sombrea la pelota, lo gana San Martín otra vez en el marcador arriba del conjunto santo, San Martín 2, Universitario de Deportes 1. ¡Gol! ¡Jordan Givin otra vez convirtió, pasesazo de Oliva! Golazo de Jordan Givin, realmente por la definición y por la jugada de la Universidad San Martín, aparece Oliva por el medio, nosotros lo habíamos dicho, está jugando por el extremo, está jugando con el perfil cambiado, no está teniendo tanta relevancia, no ha podido poner ningún pase importante. Y es muy bueno el movimiento que hacen los dos, porque Oliva se acerca para participar de la jugada y Jordan Givin se descuelga del medio, terminan intercambiando posiciones. Uno viene y el otro va, el otro se descuelga y después queda muy mal parada la defensa de Universitario de Deportes, porque termina siendo Kina el que termina saliendo o tratando de interceptar.